Quiero darles cuenta de algunos extremos relacionados con el envío de una serie de sobres con sustancias deflagrantes en su interior que se han dado a conocer en las últimas horas. El primer envío de estas características fue detectado el pasado 24 de noviembre por los servicios del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno. Estos servicios, mientras realizaban labores ordinarias de cribado y filtrado de la correspondencia que se recibe en el complejo de la Moncloa, detectaron un envío postal sospechoso. Se trataba de un sobre de color marrón dirigido al presidente del Gobierno y remitido por correo postal ordinario. De inmediato, el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno activó los protocolos de seguridad previstos para este tipo de situaciones. Con carácter preventivo, los técnicos en desactivación de explosivos de la Guardia Civil destinados en Presidencia del Gobierno aseguraron la zona y procedieron a la deflagración controlada de este sobre. A continuación, los diferentes especialistas policiales recabaron todos los datos y pruebas posibles. En estos momentos, es necesario que esperemos al avance y resultados de las investigaciones y análisis de diferente naturaleza que se están llevando a cabo por los expertos de la Policía Nacional, así como aquellas indagaciones que pudiera ordenar su señoría desde la Audiencia Nacional. Y en este punto, solo puedo avanzarles que tanto las características de los sobres como su contenido son similares en los cinco casos.